Avanzamos con más noticias y lamentablemente no aprendemos. En la capital del norte de Santander van aumento los accidentes de tránsito. Las autoridades en esta ciudad hacen un llamado de atención a los conductores por la falta de inteligencia vial. A esta hora se realizan operativos de control y establecemos contacto con el periodista Alfredo Pérez Durán, quien está en el lugar de la noticia. Alfredo, buenas tardes. ¿En qué lugar se hacen esos operativos y qué dicen las autoridades al respecto? ¿Qué tal, Eliana? Un saludo muy especial para usted y para todos los televidentes que se conectan a esta hora, Oriente Noticias. Una de la tarde, 20 minutos, nos encontramos en una de las arterias viales más importantes de Cúcuta, el Malecón. En ese momento, pues las autoridades de tránsito también aquí en la ciudad de Cúcuta están liderando unas acciones preventivas buscando evitar que se generen más accidentes de tránsito en medio de la reactivación económica. Me encuentro con la teniente Diana Payares. Teniente, bienvenido a Oriente Noticias. ¿Y qué se desarrolla el día de hoy acá y qué buscan con esas actividades? Bueno, sí, señor. Buenas tardes a todos los televidentes. Estamos en la campaña No vayas contra vida. ¿Qué buscamos con esta campaña? Buscamos que todos nuestros ciudadanos se unan con nosotros y actuemos de buena manera cuando vamos conduciendo un vehículo. Tengamos toda la documentación al día. Toda vez que hemos encontrado que en los accidentes de tránsito la primera falla que tenemos es no portar la documentación al día como lo es el seguro, la revisión tecnomecánica, la licencia de conducción. Entonces, estamos haciendo el llamado muy formal a los ciudadanos que si vamos a conducir un vehículo, lo primero que tengamos al día son este tipo de documentación que es reglamentaria para poder conducir ya sea una motocicleta o un carro. Teniente, ¿por qué es importante que los conductores cuando vean esos operativos preventivos, parense, dediquen tiempo y dediquen tiempo a su vida a conocer las normas de tránsito? Bueno, en estas campañas le damos los tips a los conductores de motocicletas y vehículos para que tengan óptimas condiciones al conducir los mismos. También los escuchamos para ver qué inquietudes son las que tienen los ciudadanos. Entonces, trabajamos en conjunto para mejorar esta actividad. Muy bien, teniente. Pues mire, precisamente las autoridades han estado atentas debido a ese aumento de lesionados y accidentes de tránsito que se han registrado en los últimos meses. Las autoridades han señalado que esto pasa o sucede porque se ha reactivado la ciudad y también algunos horarios, más que todo en la noche. Imágenes como esta ya se han vuelto repetitivas en Cúcuta. Según las autoridades de tránsito, la sinestralidad ha aumentado en más del 30% con relación a los últimos meses del 2020. Siguen en la parte de lesionados encabezando los motociclistas, el mayor actor vial con mayor tema de lesionados. Luego también hacer recordación no solo del correcto uso del casco, sino también utilizar los implementos de seguridad. Además, las autoridades manifestaron que las causas de los accidentes en su mayor denominador está el exceso de velocidad, conducir bajo los efectos del alcohol y las imprudencias viales. Nos estamos confiando en las calles y no estamos respetando los pares, no estamos respetando el mirar antes de cruzar una intersección, no estamos respetando los semáforos y lamentablemente se están presentando las colisiones, la gran mayoría de estas en intersecciones. Además, preocupa que los conductores en la ciudad no tienen sus documentos al día. La verdad no sabría decirles si es que hacen falta más agentes de tránsito o más autoridad por parte del ente administrativo. Durante el mes de febrero se han presentado cerca de 60 accidentes de tránsito, lo que genera una preocupación latente para las autoridades en medio del proceso de reactivación económica y la ocupación del nivel de camas UCI. Por eso, por favor, tenganlo muy bien en cuenta. Ahí ustedes escuchan a esta hora esa tarea de prevención que hacen las autoridades aquí sobre el malecón en la ciudad de Cúcuta, tarea que también se va a llevar a los barrios y a las diferentes comunas de Cúcuta donde se ha presentado la siniestralidad vial. Esta es la información que nosotros tenemos desde el malecón. Alfredo Pérez Durán, para Oriente Noticias, estamos informando.